que tal gente bienvenidos a un nuevo juego en este gran canal que es infames gaming y pues hay que darle a un charte, algo que tenemos que meter en el canal que no debe de faltar y obviamente es exclusivo para play 3 vamos primero a checar las opciones el idioma obviamente es un título, sí visualizar vamos a darle en normal, normal porque apenas ando entrando en este mundo de los shooters en tercera persona por eso me fue tan mal en The Last of Us y también me va mal en Dead Space pero pues vamos a ver que tal nos va con esta campaña obviamente es el tesoro de Drake pues vamos a ver que nos va, esperemos nos vaya bien esta vez y si no, ni en pedo ya que es algo muy común en mi que me va de la verga me maten de la verga pero pues no hay de otra hay que darle pero sí que está tardando en cargar y pues vamos a traerles toda la trilogía de Uncharted y esperemos que les llame la atención pero esperemos y ya cargue esta chingadera por favor ya no ahí está todo el gran cometido debe tener un principio pero es en la continuidad hasta el final hasta que se ha acabado totalmente donde está la verdadera gloria Sir Francis Drake para activar y desactivar sus subtítulos no, pero sí que a los subtítulos aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake que fue enterrado en el mar hace aproximadamente 400 años ¿estás seguro de querer profanar así los restos de tu antepasado? haces que suene vergonzoso hace más pensé que no me creías bueno, estuve investigando y aparentemente Francis Drake no tuvo hijos ya sabes que la historia puede estar equivocada por ejemplo no puedes profanar un ataúd vacío ¿qué demonios es? ¿qué diablillo? ¿qué es? vamos, levántalo no, 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 no de ningún modo el trato era por el ataúd es todo un momento si mi programa no hubiera financiado esta expedición ya tienes tu historia bonita señor Drake has firmado un contrato tengo derecho a verlo todo ¿podrías profundizar en esa idea? Sully tenemos problemas date prisa vale, vale ¿qué ocurre? piratas ¿piratas? sí de los modernos no hacen prisioneros al menos no varones ¿de qué estás hablando? ¿no deberíamos llamar a las autoridades? es una idea fantástica pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí ¿qué? sí, así que a menos que quieras acabar en una cárcel de Panamá deberíamos encargarnos nosotros mismos ¿qué es peor? se ve que nunca has estado en una cárcel panameña ¿sabes usar una de estas? sí es como una cámara solo apuntas y disparas, ¿no? buena chica allá vamos ay, güey y les tengo que confesar que obviamente este juego es nuevo para mí lo acabo de comprar ¿cómo demonios? nos habrán encontrado aquí y lo único que he jugado es el 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 Drake pues ¿qué has hecho para cabrearles? pues el del Vita es una historia algo larga estos tipos no les caes muy bien, ¿verdad? menos chachara y más acción tomen putos rápido Zully adiós culeros échale Zully verga ¿dónde cayeron estos güeyes? ¿dónde cayeron estos güeyes? ah, cabrón tome putin bien vamos a agarrar munición ¿dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! disfrutado con la persona equivocada ¡pum! 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 ¡pum puto! ¡pum! 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 ¡Hijo de su puta madre! ¡No mames! ¡Me mataron! ¿Por qué me equivoqué de botón? ¡Hijo de perra! ¡No mames! ¡No me van a matar! ¿Qué? ¿Por dónde me chingas me cubro? Vamos, aquí me cubro Bien relax Vamos por acá Por acá ¡Nada culero! Ahí va el avión ¡Chingalos! ¡La madre! ¡Tengo que aguantar! ¡Llega la caballería! Gracias a Dios ¡Tenlos! ¡No! ¡Vaya! ¡Verga! ¡Qué pedo! ¡El barco va a estallar! ¡Tenemos que saltar! ¡Sí! ¡Esperando! ¿Qué estás haciendo? ¡La cámara! ¡Venga! ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, pinche sed! No puedo dejarte solo ni un minuto, ¿eh? Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia Vaya, vaya, si es la hermosa y perspicaz Elena Fisher Las adulaciones te darán tiempo Bueno, soy de los que prefieren estar tras las cámaras, Víctor Solibán Por el amor de Dios ¿Qué os parece largarnos de aquí antes de llamar más la atención? Bien Un pequeño regalo de Sir Francis Así que has encontrado el autobús Espera un momento, esto es lo que impreo El diario perdido de Drake Fingió su muerte, como yo decía, Sully Debía de estar metido en algo grande Sí, bueno, que esto quede entre nosotros Gracias por el préstamo, señor Drake Me he ganado un vistazo a ese diario cuando aterricemos Y a la verga Así que cuando Drake navegó por el Pacífico Cogió a la flota española totalmente por sorpresa Apresó sus barcos, se hizo con sus mapas, sus cartas, sus cuadernos Y lo registró todo en este diario Ajá, así que esto... Pero cuando volvió a Inglaterra La reina Isabel confiscó sus mapas y diarios de abordo Incluido este E hizo jurar a la tripulación que guardaría silencio Sí, pero... ¿Ves? Drake descubrió algo en ese viaje, Sully Algo tan secreto y valioso Que no podían arriesgarse a que se supiera Espera, Nate Actuemos por un momento como si toda esta historia no me interesara Y vayamos al grano, ¿vale? Un hombre solo interesado por el clímax Debes de ser buenísimo con las damas Nunca he tenido queja Vale, entonces pasaré a lo interesante por ser tú El dorado Ah, maldito dorado Drake iba tras algo gordo, seguro Pero dice algo más Ahora sí que estás interesado, ¿eh? Sí Bueno, por desgracia no La última página no estaba Pero escucha, Sully Es este Definitivamente es este Sí Solo tenemos un problemilla Sí, eso he dicho Explotó ¿Se hundió? No Para eso tenemos seguro, ¿no? Oh Oh, no La cámara... No La cámara está bien No te preocupes No Sigue como nueva Sully La chica sabe cuidarse Deberías haberla visto Bien Pues ve y dile Acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida Quizás su productor lo emita esta misma noche ¡Oh, vamos! Nate ¿Confías en mí? Más o menos Vale Porque tendremos a todos los cabronazos del mundo compitiendo por el tesoro A no ser que nos deshagamos de ella Eres todo un caballero, Sully Lo sé Es un asco Lo superará No No me importa si hemos superado el presupuesto Pero ¿Te das cuenta de que esta Podría ser la historia del año? Hola No, no me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos Solo tráeme el equipo de cámara y te prometo que... ¡Mijo de puta! Debería haberlo imaginado Troll Troll Bueno Viejo, aguanta Ya casi hemos llegado ¿Sabes? Eso me recuerda ¿Te he contado alguna vez cuando empeñé una talla falsa del siglo XVI a Pablo Escobar? ¡Ja, ja! Hay un movimiento arriesgado Pero cuando se dio cuenta ya... Nate, ¿me estás escuchando? ¡Chale! Cada una de las palabras ¿Para qué gastar salida? Oh, acá hay algo Aquí Pendientes Incas de mosaico de plata Primer tesoro ¡Ja, ja! ¡La verga! ¡Inco! Cazadores de tesoros ¿Qué? Al final viene siendo un pinche ladrón ¿De verdad piensas que Francis Drake llegó hasta aquí, eh? Estamos lejísimos de Inglaterra ¿Bien? No lo entiendo Según esto, estamos justo en el sitio Quizá no estés leyendo bien ese cacharro Déjame ver No, este es el lugar Aquí no hay nada, Nate Otro callejón sin salida Calma, Sully Relájate Echemos un vistazo Ok Vamos a vagar unos momentos Salta con X Tío, tío Esto es como que un camello pase por el ojo de una aguja Bueno, ahora está más claro No que no, cabrón ¿Qué crees que es esto, Inca? No, es más antiguo Unos dos mil años más Eh De hecho ¿Qué madera? ¿Cómo le hago? A subir A ver, ¿qué chingas encontramos? Se está poniendo interesante el juego de volar de acción Esta madre ¿Encuentras algo? Todavía nada Salta, cabrón Ten cuidado ahí arriba Salta, cabrón Hay algo extraño en la tierra de allí abajo Ya sé Es madera Como lo había dicho Suena hueco Tenemos que encontrar un modo de traspasarlo Ahí hay una piedra, papá Ahorita, a ver Ya tengo un chingo que jugué El abismo de oro de En el Playstation Vita Pero Parecido Los botones Aquí había otra cosa ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo chingas? Me fui a caer tan A lo pendejo De volada Para arriba Pinche Ezio Le tiene que enseñar a hacer parkour A huevo Este cabrón Vale, puto A huevo Típicos pinches tutoriales Algo había brillado Pero No 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 Buen trabajo Verga, yo ni regreso. ¡Venga! Cortés. Y de las chicas malas. ¿Sí? Mira quién habla. ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera. He visto cómo la miras. ¿Elena? Por favor. Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muelle. Chaval, en el amor y en la guerra todo vale. ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces, amigo, estás en un lío. Ay, güey. Se pone interesante este pinche juez. Seguro que esos españoles dejaron mucha basura. Sí. Con cuidado. Hay una buena caída. ¿En serio? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por aquí o qué? ¿Por dónde? ¿Dónde les doy? Hay que encontrar un modo de pasar. Oh, ya. Oh, ya. Con eso valdrá. Pero esto me llama la atención. ¿Qué será? ¿Qué es esa chingadera? Oye, déjame a mí. Ok. Yo la mantendré abierta. Mira si puedes bloquearla desde el otro lado. A huevo con esto. Ay, güey. Vale, suelta. Esto tendría que aguantar. Aguanto. Rápido, Sully. Ahí, güey. Un poco más y no lo contamos. Esperemos que haya una puerta trasera, ¿eh? Oye, esto me suena. Creo que en el cuaderno de Drake hay algo sobre esto. Veamos que hay en el cuaderno. Sí, aquí está. Parece una especie de lámpara o un brasero. A ver si puedes encenderlo. Así que, después de quejarte tanto del puro, ahora sirve para algo, ¿eh? A huevo. A la verga, pinche ingeniería chingona. ¿Por dónde? Hay que encontrar un modo de quitar los escombros. ¿Quemándolos, no? Bien. A huevo chingado. Estupendo. Que se consuman. ¿Y ahora? Verga. Pues esa es la pregunta. Yo era por... Oh, Nate. Eso podría haberlo hecho hace 30 años. A la verga. Me rompí la madre. Me rompí la madre. Vaya. Vaya. A huevo. No mames, ese güey. Salta bien a lo cabrón. Vamos, Drake. Para abajo. Estas madres que son. A ver si le disparo. No, no tiene nada. Creo que hay una escalera tras todos estos escombros. Ahí está tu escalera. Bájale, pinche viejito. Ah, recargo con air. Ahí hay otra antorcha. Ya que hay... Nada. Prendela, güey. Chinga. Tardas en prenderla, cabrón. Esta madre. Que darle. A ver a dónde llegamos. Pobres de estos güeyes. Échale, Drake. Bueno, ¿y esto qué es? Una pregunta. Dejado abajo. A ver qué podemos hacer. Y qué hay aquí. ¿Qué te parece? Sé, es algo interesante. Espera, reconozco esos símbolos. El orden de estos signos tiene alguna importancia. A ver, primero esa madre. Luego el güey. Luego como una mariposa. Y el Joto. Signos. Oh, ya. A ver. Primero. No. Primero es este. Pero qué hacemos. O si hay algo. O si hay algo. Con esto. A ver. Vamos acá. Oh, ya. Ya vi. Ahí está. Y luego era como un cabrón. A ver. Esta es la. Es la que llamé mariposa. Mariposa. Sigue este güey. Tuve. Pinche pelayo. Delay. Se va a abrir ahí en medio, güey. Sigue. La mariposa. La fea. Pero por. Oh, ya. Así es fácil. Chinga. No. Pinche parkour. Pero. Al Drake. Le falta un poco de. Práctica. Le voy a presentar a Letzio. No nos falta el último. A ver qué interesante pasa. Oh, ya. Se note. Bastante profundo. Sí, parece que hay una escalera en un lado. Espera aquí mientras lo compruebo. De acuerdo. Pero ten cuidado. No mames. Mira dónde pisas ahí. Dios. No mames. Apenas me acerquí y se aventé el culero. Pinche pendejo. Acá. No mames. ¿Cómo me voy a bajar? No. 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 Ahí está. Chingao. Correle, güey. Las calaveras. Me da miedo. ¿Qué? Me vayan a matar. A ver qué pasa. Vale. Esto es algo. Que se note. De acá que se llene. No me digas que vas a ponerte a nadar ahí. He estado en sitios peores. A ver. Vamos a aventarnos. Ese pendejo. No mames. Nada viene estúpidamente. Estoy empapado. Ah, cabrón. Qué pedo. Hacia abajo para subir. Cabrón. Cabrón. No. La cagué. La cagué. Pero bueno, gente. Hasta aquí dejamos este capítulo por hoy. Yo soy El Cabo. Y esto es Infamous Gaming. Espero que les llame la atención este juego. Pero bueno. Nos vemos mañana. Bye. Chau. Chau. Gracias.